Comienza cantando Alberto Cortés con esos fines de alegría. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor. Feliciano. ¿Qué más me puedes dar? ¿Qué más me puedes dar que la huella de otro gran dolor? Cerrado. Y no intentes revivir. Inútil es seguir un amor que ya se fue. ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a mí, yo siento que más solo estoy. ¿Y qué piensas tú que soy? Hoy, si crees que un día voy a pedir que no me deje... Julio Iglesias ¿Y qué culpa tengo hoy yo? Si yo sé cómo soy Lo que hiciste así Rafael, y pero entonces ¿Qué quieres tú de mí? Si hasta el llanto que lloré Si fue por ti no sé Y este final, Marcelo, es para mí ¡Lo sé! Muy bueno Un gusto estar acá, mire lo que le digo Usted sabe que la gente concurre profesional Siempre yo cuento esto porque a mí me llama mucho la atención Concurre profesional y quiere expresarse en el mismo idioma del profesional Y entra a usar palabras parecidas Términos que suelen asimilar al oído pero que no tienen nada que ver Y el mayor desconcierto suelen causarlo las mujeres No las de acá, otras Van al médico, quieren hablar igual que profesional Y ante cualquier error en la pronunciación Se lo dicen rápido para que no se note el defecto Van al ginecólogo, le dicen Si usted sabe doctor, cuando mantengo las relaciones sin sal con mi marido No puedo quedar en balsamada No sé si era la pastilla anticorrosiva Me descajeta la administración Me parece que es un problema con generito Porque mi mamá también lo tenía Ya tú, un bebé de proboleta Le salió un treta en el pútero Sí, cuando mantengo las relaciones sin sal Me veo un dolor que viene Dele opiniones y al horario Me merita la bajilla Le ponen rojo al peine No sé si será que yo soy esmerino No es imponente Aparte tiene especulación precoz Y a mí me cuesta mucho llegar al sarcasmo Y el médico le dice Las relaciones marítimas, ¿cómo van? A todo vapor Entonces métale a la bomba y déjese de joder Siempre, siempre me llama la atención Cómo la gente se comunica telefónicamente Uno escucha una comunicación empezada Por ejemplo, de dos mujeres Que se están pasando el punto de un tejido Y uno escucha esa comunicación empezada Es terrible Porque una le dice a la otra Mira, vos para enganchar el punto Dan una cuanta vuelta hasta que lo enganche al punto Primero te van a hacer la parte de adelante Después lógicamente te van a hacer la parte de atrás Ahí te vas a poner contenta Vas a sentir como que la cosa empieza a tomar forma Generalmente va uno adentro y de afuera Uno adentro y de afuera Al punto siempre teniendo tirante Porque te puede tirar la manga No dejes que te apriete mucho el busto Y nunca lo haga apurada Porque por ahí se te frunce, dice Ahora una le indica a la otra Cómo le tienen que poner la lente de contacto Y uno escucha esa comunicación empezada Mucho peor Porque una le dice a la otra Mira, vos decísle a tu marido Que se moja el dedo Y te la ponga despacito Sí, vos manténéselo abierto Porque si se lo cerras se sale Primero te va a hacer lagrimear Te arde, te duele Porque una vez que te acostumbras Ni la sentes Y eso sí, no la andes moviendo mucho Pues se te va a poner todo colorado Por último Por último Las dos mujeres están pasando ahora A la receta de un post Y uno escucha esa comunicación empezada Definitivamente mucho peor Porque una le dice a la otra Mira, vos tantearla Si la sentís blanda Quiere decir que todavía no está Tapala Dejala descansar un rato Aprovechá que esa tarde Que los chicos están durmiendo Si vos podés hacerlo con tranquilidad Volvela a tapar y amasarla suavemente Si los huevos todavía no lo toquen Cuando vos Y se va para arriba Ahí la podés poner adentro Porque tenés mucho cuidado Al sacarla Porque por ahí se chorrea Dice Fijate vos Fijate vos La mente podría Lo que es el doble sentido Que es lo que están pensando ustedes Y el pobre hombre Está hablando de una cosa Que es de la vida real Claro Bueno Tengo tiempo ¿Puedo hacer una canción? Dale, ya Porque yo tengo Mire, yo tengo un contrato Tengo un contrato para el verano Pero si usted me habla Volteo todo Don Gerardo Volteo todo Micrófono y voy a cantar una canción Mire ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor Perales ¿Y qué más me puedes dar? Si nada puedes dar Que la huella de otro gran dolor La Serra Lima No intentes revivir Inútil es seguir Un amor Que ya se fue José Feliciano ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a mí Yo siento Yo siento Yo siento que más solo estoy Fabio ¿Qué piensas tú que soy? Si crees que un día voy A pedir que no me Está gigante Que lloré un poquito yo Que lloré un poquito yo Por ti No me two Te lloré un poquito yo